Bueno, pues ya estamos en esta sección patrocinada por Dulce Vega, y aquí presente con nosotros la muñeca que viene guapísima, Dulce Vega, ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien, muchas gracias, otra vez con ustedes, feliz de venir a presentar a las alumnas y sus trabajos y platicar un poquito, pues, de lo que nos gusta el maquillaje. Exactamente, yo creo que todo mundo tenemos que aprender a maquillarnos, a andar bien, no salir a la calle y todas, este, despintadas, en fin, pero tenemos a Dulce Vega. Así es, pues, hoy les traemos un tip maravilloso, que este, viene la alumna recién ingresada, Carmen Gamboa, este, ella nos trae un maquillaje neutro, pero le agregó un poco de color, que es su sugerencia para estas fiestas de sembrina, ¿Cierto, Carmen? Sí, así es, este, mi nombre es Carmen Gamboa, soy ingresada del Instituto Dulce Vega, la mejor escuela de maquillaje de Guadalajara, y este, pues, sí, quisimos salirnos un poquito de la zona de confort, porque siempre los maquillajes son café, negro, y pues, como que nos da miedo a arriesgarnos a poner un poco de color, y pues nosotros aquí lo hicimos con nuestra bella modelo que traemos el día de hoy, este, le pusimos unos tonos verdes, y como verde, verde, pues, para recordar, este, también la Navidad, ¿verdad? Porque estamos en estas épocas de sembrinas tan bonitas, que hay que recordarlas, y pues, hay que ponernos la alegría por todos lados, ya que, pues, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hay que agregar un poco de color, este, ahorita nada más le vamos a agregar también un poco de iluminador, obviamente, pues, para iluminar un poquito su rostro, realzar, realzar sus pómulos. La sombra está redonda, está neutra, aplicar la sombra de esa manera te hace que los ojos se vean más abiertos, como lo alcanzan ahí a percibir, y este, también quiero hacer matar, obviamente, que Carmen acaba de egresar, y para que vean lo hermoso de sus trabajos, o sea, Carmen está preparadísima para ya trabajar, que es lo que a mí me toca, como invitarlas a que vean cómo las alumnas salen totalmente preparadas ya, al cien por ciento, totalmente profesionales, y por supuesto que vean la belleza de ese sombreado, que es un sombreado en neutro, en la cuenca, en redondito, y agregándole cualquier color, se lo puso Carmen en el párpado móvil y en la parte inferior de las pestañas, ¿cierto, Carmen? Sí, sí, agregamos color, tanto en la parte del párpado, como en la parte de abajo, puedes abrir tu ojo. El mismo color, y mira, el mismo color verde. Qué bonito. Y obviamente, pues, ilumina, pues, mucho su mirada, ¿verdad? Y las pestañas. La modelo está guapísima. Qué bárbara, qué bonita modelo. Y las pestañas hermosas también, que hacen que sus ojos realcen aún más la piel perfectamente, si se fijan, todo neutro, y nada más agregarle ese toque de color, porque si se fijan, los labios, y el párpado es de la misma gama, entonces ya nada más le agregas un poco de color al ojo y le das ese punto, ese toque, sin que mezclen tantos colores. De repente las personas no se quieren maquillar con color porque les da miedo mezclar tanto, tanto color, pero si se fijan aquí, es solo un color el que Carmen puso en el párpado, y eso le da totalmente un realce maravilloso al maquillaje. Entonces, yo creo que Carmen nos hace una súper sugerencia para estas épocas para que se maquillen. Y es además un maquillaje rapidísimo, ¿no? Así es. Qué barbaridad. Sí. ¿Qué fue lo que estudiaste con Dulce Vega? Maquillaje, maquillaje profesional. Maquillaje profesional. Sí. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le puedes decir a nuestro público, invitarlas? Ah, pues me siento muy contenta de haber estudiado en la Academia Dulce Vega, y pues obviamente las invito a que tomen sus cursos, también cursos en línea, también tenemos cursos en línea para las personas que no pueden venir al instituto, pero aquí con Dulce Vega la buscamos de todo. Sí. Entonces, obviamente tenemos también clases en línea, clases de automaquillaje, clases de peinado, o sea, es una escuela súper completa, y obviamente pues dándonos la oportunidad siempre aquí con estas este plataformas para presentar nuestros trabajos. Así es. Qué bonito. Hermoso, ¿verdad? De hecho, Carmen fue de las alumnas que le tocó de lleno la situación de la pandemia, por eso ella hace mención de los cursos online, porque le tocó prácticamente la mitad de su curso online, y la mitad de su curso ahora presencial que pudimos regresar, este, pero para que vean nosotros estamos muy comprometidos con la calidad. Online, este, sí requiere un poco más de tiempo, de hecho volvimos, hicimos unos reajustes y todas, pues para que ellas por supuesto salgan así de preparadas, así de ellas, este, que se sientan seguras de poder rápidamente salir al campo laboral, y yo la verdad me siento muy feliz y orgullosa, obviamente también requiere mucha dedicación de parte de las alumnas, esto es como todo, como cualquier estudio, es la escuela, pero depende mucho de la alumna, y Carmen obviamente es una de nuestras alumnas que le he echado ganas, que es una alumna destacada, y por supuesto que se nota en su trabajo, que es muy, muy bonito, muy limpio su trabajo, muy profesional. Fíjate Dulce, que aquí lo que mencionas tú sobre las clases presenciales en online, también que esto es muy importante, o sea, después de estudiarlo tienen la práctica, porque la práctica tú eres intensa para que tus alumnas estén practicando constantemente, y eso es muy importante. Así es, de hecho. Porque ahí sacas muchas dudas. Claro, es que la práctica es lo que hace a los maquillistas, en realidad sí necesitamos teoría, pero es practicando como realmente aprendemos, como realmente corregimos errores, como realmente conocemos muchos rostros, entonces la práctica, como dicen por ahí, la práctica hacia el maestro. Exactamente. Entonces, eso es mucha insistencia de nosotros de que ellas practiquen, de que ellas este lleven a cabo sus maquillajes, obviamente en tendencia, porque pues el maquillaje está cambiando. Muchísimo. No es lo mismo, entonces ellas se tienen que mantener al día para que puedan realizar tanto estos maquillajes, que de verdad este maquillaje aunque tenga colores como clásico, porque no está ni muy jalado, ni muy elaborado, o sea, es un maquillaje neutro, bien, que realza la belleza de la mujer al natural. Así debe de ser. Así es. Totalmente. Bueno, pues todo esto lo tenemos con Dulce Vega, vamos a decirles dónde te encontramos Dulce, que es muy importante. Así es, sí, estamos en Avenida de las Rosas 29-25 y tenemos otra sucursal en calle Mariano Motomoros 256 en Zapopan, que fue donde estudió Carmen, Carmen está en esa zona, este, y tenemos esas dos sucursales y como ella lo mencionó, también tenemos cursos online y por supuesto nuestra línea de productos que pueden comprar online también, o presente ahí en las sucursales, que es una línea de alta gama súper profesional de excelente calidad. Muchísimas gracias Dulce, porque esto es muy importante, el mejor regalo de Navidad es esto, un curso con Dulce Vega. Así es. Porque esto te va a ayudar a de veras a expanderte, a poner tu propio negocio también, que eso es muy importante. Así es. Y andar bellas también. Así es, como nos gusta andar siempre bellas. Y mil gracias Carmen. Carmen Gamboa, ella es la profesional el día de hoy, y pues yo muy feliz de presentárselas y que vean su maravilloso trabajo. Gracias Carmen, que te vaya muy bien. Gracias por la oportunidad. Felicidades a nuestra modelo también, muchas gracias. Vienes muy guapa mi muñeca. Guapísima. Guapísima, qué barbaridad. No, 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 no. Esta belleza aquí al lado mío. Muy guapa. Mira, ahí está tu vestido hermoso. Ad hoc a estas fechas. Muy bonita que te ves. Muchas gracias. Gracias Dulce. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos este que nuestras alumnas egresadas vengan a estas grandes plataformas para que ellas se den a conocer, pierdan el miedo y muestren sus excelentes trabajos a todos. Esto es con Dulce Vega, vamos con Dulce Vega a estudiar el mejor regalo para Navidad. Gracias Dulce. Gracias. Saludos a todas, a todas. Saludísimos a todas. A las maestras que son maravillosas. Gracias por apoyarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Un aplauso. Vamos a esto y regresamos. Dulce Vega, Makeup Art Studio, presentó.